están espero que estén muy pero que muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo un nuevo vídeo de monster legend y bueno pues que tenemos por acá dice gracias querido maestro monstruoso muchas gracias por tus valiosos comentarios acerca de la nueva funcionalidad de las reliquias nos ayudará a mejorar notablemente si vas a la sección de soporte podrás ver la mejora podrás ver las mejoras relativas a las reliquias que próximamente estarán disponibles mientras tanto tenemos un pequeño regalo para ti de agradecimiento para ti más 50 gemas no me voy a quejar perfecto 50 gemas gratis muy bien muchísimas gracias social podemos darle a reclamar muy bien pero no hizo las demás novedades que hay joder a ver a ver a ver vamos aquí vamos a las novedades que tenemos por acá tenemos a la nemesis shiron que dice que en el campo de batalla shiron puede controlar a sus enemigos de distintas formas puede drenar el 100% de la energía de su objetivo seleccionar otro objetivo y activar sus recuperaciones y sin que pueda llegar a controlarlo desplegar habilidades de control aleatorio como noqueo mega noqueo congelación o posesión en función del arma que empeñe sino adquiere distintas habilidades adicionales el arma mágica fomenta el daño el arma de natura en veneno y noquea al enemigo y el arma de fuego provoca daño por combustión y dos efectos de control negativos aleatorios bueno que más tenemos ya vamos a ver a la nemesis tenemos pergaminos de hippie erion que bueno pues tenemos para ver vídeos en el monster book dice que vea monster book y ve y de vídeos para poder obtener pergaminos de hippie erion tendrás un montón de vídeos cada pocas horas buena suerte bueno está bien esto porque cada pocas horas te lo dice verdad puedes ver creo que hay 15 20 vídeos así que vas a tener más pergaminos creo que tengo 9 la verdad es que subí el vídeo hace dos días de estos pergaminos sólo se ha obtenido 8 y de uno que otro me han salido por ahí bien mirando vídeos pero no miro vídeos pero creo que están dando cofres porque ahí enseñan un cofrecito así que voy a ver uno que otros vídeos para ver si me da un cofre con pergaminos que más tenemos guerras de solo de magia que esto no me gusta y nada pues esto es lo normal que ha estado de hace días y nada pues estoy grabando este vídeo un poquito temprano que ahora son zonas 11 casi muy en zonas 11 y a las 4 de la tarde hora mexicana es el descuento así que este día van a tener dos vídeos del joker va y nada pues en este vídeo no voy a conseguir a montar criaturas porque como les digo a las 4 es el descuento y tengo sólo 1.800 monedas ya las tipo cuando haga el otro vídeo ya tengo 2.000 monedas y ya consigo montar criaturas así que bueno pues que vamos a hacer en este vídeo joker qué vas a hacer en este vídeo vamos a ver a la nemesis dónde está la nemesis aquí está la nemesis que aquí tiene contendiente nemesis y donde cuesta que la más barata de 20 dólares dependiendo el país por supuesto en mi país cuesta 20 dólares y en otros lados creo que me cuesta alrededor de 22 dólares 2 dólares más creo ya dependiendo el país no tenemos aquí la natural que cuesta ya 30 dólares 29 99 redondando 30 dólares y la de fuego que sería también igual el precio 30 dólares podemos probar eso lo bueno para los pobres chicos eso es buenísimo para los pobres que por tres días podemos probar en batalla claramente a lo que serían estas nemesis vamos a esperar qué vamos a ver ahí está lo que sería la de magia no quiero que ese polvo estelar provoca muchísimo daño por más a todos los enemigos elimina el 100% de energía a todos los enemigos activa las recuperaciones bueno está bien en la más barata está la de 20 dólares quiero ver provoca bastante daño por más a todos los enemigos 35 de daño 100% de efectividad porque ahí sale 100% quita 13 energía y un turno de espera va el otro sería provoca muchísimo daño a todos los enemigos a todos necesitar recuperación 45 de daño está bien este no el otro sería apuesta provoca mucho daño por más a todos los enemigos explica goteo de energía a todos los enemigos aplica una vida de control aleatoria a todos los enemigos necesita recuperación entonces pone goteo de energía y aplica una habilidad de control aleatorio que ya la mencioné anteriormente no que o me ganó que o congelación creo de posesión y posesión doble la de natura creo que ya como cuesta 30 dólares ya es un poco mejor las habilidades que tiene por ejemplo aquí sería implosión esmeralda que se provoca muchísimo daño por natural a un enemigo aplica veneno y no queda un enemigo necesita recuperación 50 de daño este individual de ataque natura el siguiente sería explosión esmeralda bueno los dos se llaman iguales una explosión esmeralda le dice aquí provoca bastante daño por natural a todos los enemigos bueno este es el grupal y este es el individual el nivel 50 de daño y el grupal 40 de daño bueno no es casi gran diferencia pero lo bueno que es un grupal ponen que veneno 95% de efectividad y este 95 igual el especial hace lo mismo no si elimina 100% de energía a todos los enemigos activa la recuperación bueno todos los especiales de las memes son iguales apuesta es igual ya la de fuego creo que mi opinión es la mejor si no me equivoco espero no equivocarme e implosión de rubín quiero ver provoca muchísimo bien por fuego aplica combustión aquí está esta es entonces dice esta es un individual no si aplica muchísimo ya por fuego un enemigo aplica combustión y dos habilidades de control aleatoria así que este ataque aplica no uno sino dos efectos aleatorios que sea ya no que o me ganó que o congelación que creo que es combustión también y las dos tipos de posesión es que será una posición de un turno de dos turnos la posesión sería explosión de rubí que este sería el grupal no si un grupal provoca mucho daño de fuego a todos los enemigos aplica combustión y dos habilidades de control aleatoria está bien este entonces porque tenemos un individual que pone dos efectos y tenemos un grupal que también pone dos efectos a los enemigos ya puesta si es lo mismo aplica goteo energía a todos los enemigos aplica una habilidad muy bien también aplica un efecto negativo activa todas las recuperaciones de un enemigo muy bien perfecto y el especial es lo mismo no elimina activa todas las recuerdos quiero el especial que el especial a veces mola muchísimo a ver la animación bueno 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 no es gran cosa pero está bien está bien va está bien está bien muy bien muy bien madre mía willy y nada pues ya no voy a hablar nada más de este monstruo esta némesis porque no la voy a comprar y me van a estar preguntando joker para cuando abres el cofre legendario actualmente chicos les voy a ser sincero estoy teniendo problemas con mi network que normalmente para los youtubers se les paga el 15 y estamos en 19 si no me equivoco 18 no 17 ando perdido unas fechas a ver lo que 17 o 19 no sé la cosa es que para los 15 y han pasado dos días y así 17 creo y han pasado dos días y aún no me pagan entonces estoy en contacto con ellos no me han pagado y pues cuando me paguen cuando me resuelva el problema pues ya me compro el cofre espero que sea lo bastante posible porque ya le estoy enviando correo ya me están respondiendo estamos resolviendo eso y pues cuando me paguen pues yo le meto dinero al juego a la verga y puedes a comprar lo que serían los cofres el cofre legendario aparte de los cofres de reliquia que bueno estoy pensando en comprarme lo que sería el cofre de reliquia de oro a ver tienda estoy pensando en comprarme el cofre de reliquia de oro porque bueno pues este es mejor me puede salir la próxima de uriel que es la que quiero yo chico que es la que quiero yo y bueno pues aparte pues otro vídeo comprando el cofre legendario a ver si me sale algún monstruo bueno porque te puede salir cualquier monstruo legendario no no es sólo los tres que se sale con los tres que te muestra pero bueno pues no voy a recaudar monedas porque me queda una hora 40 minutos y quiero hacerlo todo perfecto así que tú 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 que vamos a hacer que hay más nuevas por acá que hay más por acá tenemos crecimiento bestial que ahí tenemos un pergamino por acá quiero ver cuántos pergaminotes tengo vamos a ver almacén ponemos aquí pergaminos tengo ocho me faltan dos muy bien ya consiguiendo sólo un hiperion y está bien porque para qué quiero tener dos y sólo te pide uno y después con prototipero también voy a conseguir uno para que quiero dos o tres necesito creo que eclosionar los o sólo tenerlos de la almacén así que eso no sé tengo cofres de vídeos que de hace como una semana que no los abierto voy a hacer un opening de abriendo cofres de vídeos va a ser un gran vídeo ese lo voy a hacer de 30 minutos para conseguir el partner alguien que más tenemos para que aquí están ahí más 15 ok cuánto llevo de vídeo no sé por qué me perdí a ver a ver en las morritas que hay por acá que tenemos más morra de libros que está la vez 050 de la noche tenemos la morra de monstruo que le ha dejado ahí donde quede sólo conseguir pergamino y a la verga y tenemos más morra de comida de de muerte mcdonald bueno aquí tenemos la morra de muerte mcdonald no sé si llegan monedas porque a veces entre los nodos hay como monedas anteriormente un laberinto pusieron una mazmorra de comida o de oro y no no pusieron el icono de monedas pero había monedas eso es lo que están jugando la mazmorra de comida pues pueden comentar ellos de 6 monedas así que pueden comentar pero creo que está aquí buscando el vídeo o no les quiero comentar una cosa para los que están ahorita creo que ya es el final no sé es quiero como les digo quiero hacer vídeos en 2.0 chicos si mostrando mi feo rostro mi feo negro rostro no sé la verdad quiero si me da tiempo voy a poner en la miniatura de este vídeo mi rostro así que no sé ustedes si quieren que haga vídeos de de monster legend en 2.0 yo tengo tiempo así que estar haciendo vídeos de monster legend en 2.0 está bien me va a tomar un poquito de tiempo de editar porque a mí me gustan los vídeos que queden bien yo sé que los vídeos no me quedan bien pero a mi mente me quedan bien no pero no sé ustedes si quieren que haga vídeos de 2.0 así comentando con mi feo rostro hablando mozalese y nada pues también como voy a subir vídeos de 2.0 necesito un poquito de tiempo estamos a mediados de noviembre y si me dicen que sí pues ya para finales de diciembre ya para el 20 de diciembre pues ya comenzaré a traerles vídeos de 2.0 y tal vez para el 24 de diciembre pues haga un sorteo de 2.0 en directo no sé ustedes así que bueno ya saben estar suscritos al canal para vídeos del joker feo en 2.0 no se emocionen porque yo soy feo chicos yo soy feo no piensen que soy un blanco o azul es rubio no a la verga soy negro pelo liso joder a la verga entonces tenemos aquí ofertas de vanos houdini y el vanos con el signo dólar entonces qué más hacemos para acá ofertas de learnea learnea no quiero subir de rango pero tengo muchísimas cosas pendiente muchas hay más que gastar qué es esto dragon city yo creo que no actualización de la conciencia y no he subido dragon city hace como 34 meses no sé así que tal vez suba dragon city yo pues creo que está aquí buscando el vídeo nos regalaron 50 gemas muy bien y nada espero que en este vídeo se venga nos la iba se venga nos la y chicos denle la este vídeo denle la y si quieren que habidos en 2.0 más vídeos en 2.0 yo soy un pinche loco con retraso mental que hablo tonterías y todo y soy el gracioso no piensen que todo va a ser actuado no así soy yo la verdad yo siendo les sincero soy así un pinche retrasado mental así nací chicos mi mamá me votó a ver ya se todos aquí el vídeo espero que les haya gustado creo que después de este vídeo a las cuantas horas voy a subir el otro consiguiendo monta de criatura estoy haciéndole el partner y nada pues yo soy yo creo gaming pero antes de eso en la descripción mis redes sociales twitter facebook perfil de facebook correo electrónico por cualquier duda y bueno pues estar suscrito canal para más monster legend y futuro monster realicen en 2.0 yo soy el feo joker y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós guapos chau 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 a ¡Suscríbete!